Ya te estoy grabando Lucio ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenés que hacer fuerza, ¿no? Tenés que hacer fuerza Volvé caminando Volvé caminando, Lucio Volvé caminando, Lucio Volvé camino Solvé caminando, Lucio Volvé moka petrón con laina Volvé moka petrón con pilas Volvé moka petrón Volvé moka petrón con tapete